¿Qué tal? Muy buenas noches de este lunes marcado por los movimientos para confeccionar las listas a las elecciones generales. Alejandro Solero y Yolanda Seba han sido de nuevo elegidos para formar parte de la candidatura socialista por la provincia de Alicante. Las propuestas se ratificarán el próximo 10 de junio en el Comité Federal. Y Crevillente estará finalmente gobernado por la derecha. La coalición de Compromís en rechaza recurrir el resultado electoral y será, por tanto, la derecha del Partido Popular y la ultraderecha de Vox, los que gobernarán unidos los próximos cuatro años el municipio. Comienza el servicio de socorrismo. Las playas ya cuentan con el servicio de salvamento y socorrismo para garantizar la seguridad de los usuarios y usuarias. También se ha habilitado el servicio de playas adaptadas, así como todas las infraestructuras para el acceso. En los deportes, el Elche que ya piensa en volver a primera. El Elche acaba la liga en primera enlazando cinco jornadas sin perder tras empatar a uno con el Cádiz. Los elicitanos ya ponen toda la energía en intentar el retorno a la máxima categoría en un año. Alejandro Solé repite como candidato del Partido Socialista por Alicante al Congreso de los Diputados. Los socialistas de Santa Pol han hecho sus propuestas de candidaturas, entre las que también se incluye a Yolanda Seba, la exalcaldesa del municipio. De esa forma se mantendrían los mismos nombres que se presentaron a las anteriores generales y que han desempeñado su cargo como diputados durante esta legislatura. El Partido Socialista de Santa Pol ha celebrado la Asamblea Extraordinaria, la que se ha convocado a todos y todas las afiliadas para aprobar las candidaturas por Alicante que se presentarán a las elecciones generales que se celebrarán el próximo 23 de julio. Los socialistas han propuesto de nuevo al secretario general de la provincia de Alicante y del PSOE, Alejandro Soler, la exalcaldesa de Santa Pola, Yolanda Seba, el alcalde de Pinoso, Lázaro Azorín o la alcoyana, Paraticia Blanquer, para el Senado. Hasta el momento solo hay una propuesta con la actual senadora en funciones, Ana Martínez. Ambas propuestas se han aprobado por unanimidad de los asistentes. El respaldo por parte de la Asamblea de los distintos candidatos y candidatas será informado y aprobado por la Comisión Ejecutiva Provincial y por el Comité Provincial esta semana. En Elche, el PSOE celebrará a partir de las 19 horas una Asamblea General Extraordinaria con un único punto del día en el que será la propuesta de candidatos y candidatas a las Cortes Generales. En principio, sin sorpresas, luego será trasladado al órgano autonómico para que pueda aprobarse definitivamente en el Comité Federal el próximo 10 de junio. Compromís per Crevillén finalmente no recurrirá el recuento de votos y será el Partido Popular quien formará el gobierno con Vox. Lourdes Aznar será la próxima alcaldesa del municipio del Partido Popular, mientras que Compromís deberá decidir a la persona que liderará la oposición. A Corper Guañar, la coalición formada por Compromís per Crevillén, Esquerra Unida y la Esquerra, ha decidido no recurrir el recuento de votos en el municipio. La confluencia ha recibido hoy el acta electoral definitiva con la que constata que, aunque se produjeron incidencias como la eliminación de ocho votos nulos, no llegarían a ser suficientes para poder cambiar la configuración de la corporación municipal en el caso de que se hubiesen sido útiles. Compromís necesitaba 17 votos a su favor que habrían permitido quitar un concejal a Vox para que sumase la formación valencianista. De esa manera, Compromís podría haber conformado el gobierno para la próxima legislatura. Sin embargo, será finalmente el Partido Popular y Vox, quienes gobernarán en el municipio en los próximos cuatro años, pese a no ser la coalición más votada. El candidato y alcalde en funciones de Crevillén, José Manuel Penalba, ya ha anunciado que no seguirá al frente de la oposición durante la próxima legislatura. De esta forma, volvería a su trabajo como auxiliar administrativo en el Ayuntamiento de Elche. La coalición A Corper Guañar ahora deberá decidir a la persona que se encargará de liderar el proyecto en la oposición, aunque todo apunta a que será la número dos, Virginia Moriel. La verdad es que teníamos que ver el acta de escrutinio y las incidencias, porque hubieron algunas incidencias, ver si eso iba a cambiar de alguna manera o podía cambiar el sentido, la voluntad popular del pueblo de Crevillén. Como hemos visto que sí que efectivamente han habido incidencias, pero que esas incidencias no iban a suponer un cambio en este caso de gobierno no era suficiente. Entendemos que lo que hay que seguir es el proceso y por lo tanto no era lógico presentar un contencioso electoral. Eso es lo que nos han aconsejado los abogados de nuestra formación política y es lo que mi formación política sin duda hará. Por tanto, la popular Lourdes Aznar ejercerá como alcaldesa durante la próxima legislatura en Crevillén. El partido ha obtenido finalmente 5.278 votos tras sumar otros tres en el último recuento. Además, suponen 800 más que en 2019. Aznar ha asegurado en un comunicado que trabajarán por el pueblo desde la moderación y la responsabilidad pensando en vecinos y vecinas. Dejamos ya la política. Más de 4.000 estudiantes comienzan mañana, martes, las pruebas de acceso a la universidad en la UMH de Elche. Los exámenes seguirán los días 7 y 8 de junio en horario de mañana y tarde. Un total de 4.127 estudiantes están convocados desde mañana 6 de junio a las pruebas de acceso a la universidad PAU en la UMH. Exámenes que van a alargar también durante los siguientes días, el 7 y 8 de junio, donde se prestan un 60% de mujeres y un 40% de hombres estudiando que accede a las pruebas tras cursar bachiller. Las pruebas se distribuirán a lo largo del 6, 7 y 8 de junio en horario de mañana y tarde. Comenzarán mañana a las 9.30 horas con el examen de Historia de España seguido de Valenciano. Por la tarde la sesión se reanudará a las 15.30 horas con los exámenes de Economía, Biología, Cultura Audiovisual y finalizará a las 17.45 horas con los exámenes de Física e Historia del Arte. El día 7 será el turno de los exámenes de Castellano e Inglés por la mañana y de las optativas de Química, Diseño e Historia de la Filosofía a las 15.30 horas y de Dibujo Técnico Geología y Geografía a las 17.45 horas. El último día las pruebas darán comienzo a las 9.30 horas con Matemáticas, Latín, Fundamentos del Arte y continuará a las 11.45 horas con el examen de Matemáticas Aplicadas. La jornada finalizará a las 15.30 horas con los exámenes de Griego, Artes Escénicas, Alemán, Francés e Italiano. El alumnado podrá conocer sus calificaciones a partir de las 13 horas del 16 de junio y el plazo para solicitar la revisión de examen se establece del 19 al 21 de junio a las 14 horas. En cuanto a la convocatoria de julio, las notas se darán a conocer el día 11 de julio a partir de las 17 horas. Las pruebas de otros años están a disposición de los alumnos y alumnas a través del blog del Banco de Exámenes que ofrece la UMH. Más de 460 vídeos con los exámenes resueltos de la PAU correspondientes a las últimas 20 convocatorias, además de exámenes. El blog incluye información sobre criterios de evaluación, dudas frecuentes y consejos para afrontar con éxito estas pruebas de acceso a la universidad. Siguiendo con la educación, el 97% de las solicitudes de admisión de tres años en educación infantil han obtenido plaza en su primera opción en Elche. El 31 de mayo se publicaron las listas provisionales y el 14 de junio se confirmarán los admitidos con las definitivas. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Elche ha comunicado que alrededor del 97% de las solicitudes de admisión en educación infantil de tres años ofertadas por la Consellería de Educación han obtenido plaza en la primera opción escogida por las familias a falta de la lista de admisiones definitiva. En concreto, para el próximo curso en Elche se han presentado 1.815 peticiones de plazas en enseñanza preescolar dirigida a niños y niñas de tres años, 675 para los de dos años y 198 para los de un año. En cuanto a las escuelas infantiles municipales, se han presentado 35 solicitudes de matriculación correspondientes a bebés, 317 a niños de un año y 258 de dos años. El 31 de mayo se publicaron las listas de admisión provisionales y el 14 de junio se hará lo propio con las definitivas. Los padres y las madres han efectuado todo el proceso de preinscripción a través de telematricula.es, la web de consellería habilitada para este trámite. Por otra parte, desde el 29 de abril la Concejalía de Educación se encuentra gestionando las solicitudes fuera de plazo que, por diversos motivos, no han podido realizar la preinscripción en las fechas estipuladas, siendo recogidas hasta 37 solicitudes. Comienza el servicio de socorrismo diario en las playas de Elche. Las pasarelas y lavapiés están acondicionados y ya han entrado en funcionamiento los ocho kioscos que hay en Elche, así como los 11 puestos de hamacas y sombrillas. Empieza el servicio diario de salvamento y socorrismo en las playas de Elche. Desde el pasado 1 de junio hasta septiembre, más de una treintena de personas velan por la seguridad de los usuarios. En junio y septiembre se dispondrá de cuatro puestos de socorro en el Altet, Arenales del Sol, Carabasí y La Marina, de 10 a 7. El servicio contará con un coordinador del servicio, dos motos de agua, dos patrones de marcaciones, dos ambulancias, justos técnicos de emergencias y 13 socorristas. En julio y agosto se habilitarán siete puestos de socorro en el Altet, Arenales del Sol, Carabasí, El Pinet, La Marina y El Rebollo, de 10 a 8. Contará con un coordinador, dos motos acuáticas, dos patrones de marcaciones, dos ambulancias, técnicos de emergencia sanitaria y 24 socorristas. Habrá servicio de pérez adaptada durante toda la temporada de verano. En junio y septiembre el horario será de 10 a 7, con tres socorristas, dos en Arenales del Sol y uno en La Marina. Mientras, en julio y agosto el horario es de 10 a 8, con cuatro socorristas, tres en Arenales del Sol y uno en La Marina. Además, este año, como novedad, se ha adquirido elementos como sillas anfibias, sillas de ducha, kit de muletas anfibias, andador de playa y una pasarela flexible. En cuanto a las pasarelas y los lavapiés, ya están acondicionados y han entrado en funcionamiento los ocho kioscos que hay en Elche, así como los 11 puestos de hamacas y sombrillas. El servicio de baños estará disponible desde el 1 de julio hasta el 12 de octubre. En el capítulo de sucesos, la policía local de Elche ha detenido a un hombre por amenazar a su compañero de piso con un cuchillo. La discusión se inició por un desacuerdo sobre la limpieza de la casa y el hombre habría intimidado a la otra persona con un cuchillo de 18 centímetros de hoja. La policía local de Elche ha detenido a un hombre por amenazar a su compañero de piso con un cuchillo. A primera hora de la tarde, una patrulla de la policía local recibió la llamada de una persona informando de que su compañero de piso le estaba amenazando con un cuchillo en la vivienda situada en Plaza Granada. Cuando llegó la policía local, ambos implicados se encontraban en la vivienda y fueron entrevistados por separado. El afectado manifestó que al mediodía había tenido una discusión con su amigo por la limpieza de la casa y que más tarde, al salir de su habitación, este le estaba esperando con un cuchillo en la mano diciéndole frases como «Ven que nos vamos a pelear». El hombre, de 39 años, fue detenido y trasladado a dependencias policiales mientras que el cuchillo de 18 centímetros fue intervenido. En la agenda, el paseo de la estación acogerá por fin la octava edición del Street Food Market este fin de semana con 14 food trucks y 18 puestos de artesanía y diseño. El evento será de entrada gratuita y se desarrollará del 9 al 11 de junio con diversas actuaciones musicales, actividades infantiles, DJ, un taller de ilustración y la firma de libros de autoras de letra violeta. La octava edición de Elche Street Food Market se celebrará los próximos días 9, 10 y 11 de junio en el paseo de la estación tras dos semanas sin poder realizarse por las condiciones meteorológicas. Este año contará con la presencia de 14 food trucks, 18 puestos de artesanía, moda y diseño, así como con actuaciones de música en directo, DJ y actividades infantiles. El evento será de entrada gratuita y permitirá degustar comida nacional e internacional con precios que oscilan entre los 2 y los 10 euros. El viernes 9 de junio a las 7 de la tarde tendrá lugar un cuentacuentos y a las 9 y media tocará en directo el grupo valenciano El Dilubi. El sábado a las 12 del mediodía se llevará a cabo un taller de ilustración y diseño en vivo. A las 12 y media le tocará al payaso Eddie, a la una actuará del Liverpool Band y a las 9 y media Dingolong Dango Swing. El domingo 11 de junio tocará en directo a las 12 y media Billy Boom Band y a la una y media tendrá lugar la actuación de Checo Rojo. Por la tarde a las 5 se llevará a cabo una firma de libros con autoras de letra violeta y culminará a las 8 y media con Javier Ojeda de Danza Invisible. El evento estará amenizado a las tres noches con sesiones musicales del DJ Adrián Sola. Y también con la mirada puesta ya en las fiestas Alejandra Juan e Idaira Merchan serán las reinas mayor e infantil de las fiestas de Elche 2023. La proclamación se celebrará el próximo 1 de julio en el Gran Teatro de Elche como antesala ya a la agenda festera. Alejandra Juan Aristizábal e Idaira Merchan Botella fueron elegidas anoche reinas mayor e infantil respectivamente de las fiestas de Elche 2023 en la gala celebrada anoche en la rotonda del parque municipal ante 1.800 personas. Los jurados de ambas categorías, miembros de diferentes ámbitos de la sociedad ilicitana, valoraron para su dictamen factores como los conocimientos sobre la localidad, el arraigo en el mundo de la fiesta, educación, formación, empatía o disponibilidad para cumplir con los numerosos actos festeros. De esta manera, Alejandra Juan Aristizábal de la Comisión de Fiestas de El Altet e Idaira Merchan Botella de Palmerales son las reinas mayor e infantil 2023, tomando así el redevo de Alba Berenguer Cobes y Julia Moreno Guerrero. Por otra parte, en la gala también se dieron a conocer las nuevas damas mayores, Alba López Antón de la Comisión de Fiestas Parque Aromas Ilicitanos e Isabel García García de Parque de Valencia y las damas infantiles Aroa Peral Cánovas de la Comisión de Fiestas María Auxiliadora y Rocío Muñoz Sánchez de las Vallas. Todas ellas serán proclamadas en sus correspondientes cargos el sábado 1 de julio en el Gran Teatro Ceremonia Antesala de las Fiestas de Agosto.